Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde se encuentre visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión vamos a tratar cuatro trampas mentales que debe evitar al comprar una vivienda o casa. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendo por Inmobiliarias, un gran apasiono de inmobiliario y me siento orgulloso de ser Realtor a nivel internacional. Aún así, se iría preguntando, ¿para quién no me conozca quién es Alejandro Pérez? Pues aquí está presentación de obligado rigor para quien no me conozca. Soy agente homologado por la Unidad Cataluña a nivel local, soy agente CRS a nivel estatal, soy titulado en consultor mercado residencial, soy diplomado en carácter inmobiliario, soy titulado en arte gráfica Progremio Barcelona, soy inventor coad certificado para desarrollar formación inmobiliaria y me siento orgulloso de ser Realtor a nivel internacional. Sumando que soy WorkSeller de Paypal, soy PowerSeller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS y me sigo formando a día de hoy, somos expertos inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España para lo que precisen de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os incorporáis día a día a nuestras listas y suscriptores y soy socio fundador de Vendo por Inmobiliaria, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a cuatro trampas mentales que debe evitar al comprar una vivienda o casa. ¿Has decidido que está listo para comprar una casa? ¿Aunque siente miedo y algo de ansiedad o al contrario, está en un estado de euforia? Antes de poner su firma en esa línea punteada, le recomendamos hacer una pausa para reflexionar y no caer en esas trampas mentales típicas de un comprador primerizo. Primero, asumir que comprar es mejor que arrendar. La idea de que arrendar o alquilar una casa o apartamento es igual a tirar el dinero es uno de los mitos más generalizados que flotan alrededor de cualquier persona. En realidad, la decisión de comprar versus alquilar debe basarse en factores tales como tu etapa de tu vida, cantidad de tiempo que vas a vivir en esa propiedad, precios de alquiler, ubicación, tasas de interés hipotecario, impuestos a la propiedad y otros pequeños factores. Segundo, creer que sus necesidades actuales serán las mismas en el futuro. Imaginemos que eres parte de una pareja sin niños que le gusta viajar. Vives con posiciones mínimas y no quieres gastar demasiado tiempo al mantenimiento de tu hogar. Entonces puedes optar por una pequeña casa que sea de tu estilo de vida. Aunque, ¿estarás en las mismas condiciones dentro de 7 años? Recuerda que estás comprando una casa para satisfacer tus necesidades futuras, no solo las actuales. Quizás hoy no necesitas un patio, pero dentro de unos años deberás adoptar una mascota. Tercero, el temor de pensar que los precios de casas subirán tanto que le impositarán comprar una. Si bien los precios de las viviendas van aumentando y son de las mejores inversiones que puede hacer por lo mismo, no dejes que esto te llene de miedo ante la imposibilidad de comprar algo y elegir la primera propiedad que te parezca una buena oferta sin que sea la casa de tus sueños. Evita que esta angustia te haga firmar por lo que sea. No pienses que llegará un momento en el que ser dueño de un inmueble será impagable. Recuerda que hay financiamientos, créditos y más alternativas. Cuarto, creer que todas las renovaciones le darán mayor plusvalía a su casa. ¿Estás arreglando su casa para venderla a un mejor precio? Mucho cuidado, porque no todas las renovaciones son sinónimos de mayor plusvalía, mientras que algunas actualizaciones podrían alcanzar un precio más alto, otras simplemente carecen de un retorno de tu inversión, sumando que el posible comprador no tiene por qué tener los mismos gustos o gustarle las renovaciones efectuadas. Resumen final. Hay un montón de mitos y suposiciones sobre el mercado de la vivienda. No caiga en la trampa de pensar. Los precios de la vivienda siempre subirán o todas las renovaciones darán sus frutos. Céntrese en la compra de una casa que cumpla sus necesidades y sus deseos, tanto ahora como en el futuro, a medio o largo plazo. Las personas solemos cambiar de lugar de residencia de 3 a 9 veces a lo largo de nuestra vida, aunque siempre hay personas que rompen la media. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias, los cuales estamos a su disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, de lunes a viernes. Más de 57 horas a su disposición. Y también en vendopor.com las 24 horas. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que haya disfrutado. Y recuerde que estamos también en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, donde espero que esté visualizando este vídeo. Y se suscriba siempre informado de las novedades que vamos incorporando. Muchísimas gracias, de nuevo y hasta pronto.